Con un nuevo video más, ahora nos encontramos aquí con doña Leona A visitar a la famosa doña Leona, ¿verdad? Aquí andamos con el chón también, acompañándome Bueno, yo me vine con él a conocer este lugar, ¿verdad? Tan incógnito ¿Y quién le dio información a usted para entrar aquí? Ah, no sé, pero ahí preguntamos Ah, preguntamos Preguntamos, ajá, preguntamos Usted sabe que preguntamos si llega a uno o al lugar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí como usted quiere ir a Escuintla, nosotros la esperamos allá, si quiere ir Mi San Luis no me van a llevar para allá Yo por aquí recto me voy Allá hacen la operación también También allá ¿Y cobran ahí? Cobran, todo el billete, dijo usted, ¿no? ¿Cuánto cobran ahí? Ahí es más caro Como diez mil A todos Mírate que lo que estaba viendo yo, que ahí hay una clínica en San Lucas, Tolimán, que es muy bueno Pero como el caso lo llevan otros Otros, entonces no se puede hacer nada, pero bueno Así está usted Todo Está muy carísimo Está caro, ya no alcanza, ¿verdad? Mucho piso Sí, ¿verdad? Y solo que no hay piso, ¿verdad? No hay piso Y las costas Y el presidente que nos hizo parir un tiempo, ¿verdad? Sí, quince días por camino Escúchate Ni para traer agua se podía, creo yo Ni la traer agua, no me salí No, aquí taparon ¿Va que sí? Taparon Taparon aquí Allá en tal topo ahí se paró un bolsillo ¿Y quién le hacía el favor de traer agua? Porque ustedes le traen agua, ¿no? No, aguanté ¿Aguantó? Sí ¿Quince días aguantó? Sí ¿Hizo ayuno o no? No hay agua ni comía Imagínese, ¿hizo ayuno entonces? Me lloro, me voy a morir de hambre No hay quien me va a hacer el murimiento Me lloro puto No deber Sí Ay, ¿qué? Es no solo yo con todo el demás quien Ah, sí, toda la gente está, miren A ver si, ¿qué le parece? Si está bien así Ay, dejáme Me quedan dos, nada más Dejámelos Ajá, dos Dejámelos hecho como 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 podás Tú sabes qué chueco Ahí no sé Puedo repasar Bah Con este mismo machete le hace, doña Leona Ajá, es bueno Este Este ya no sirve y mira, ya lastima Y no, pero le dije porque ya lo quebré Ajá Lastima usted Lastima, le hace ampollas a uno ¿Y por qué no...? Una cuta debería tener, hombre Le vas a traer una sucuta Una cuta Como 50, 60 Cuenta, vale Mira Bien ¿No? Bueno, fuera Le doy 20 que sale Y me lo va a traer A ver si se lo dan así Jamás Ahí está Maxito Maxito está dejando leña Así es amigos Y perdonen ahí mi ausencia Que no había subido ningún video Pero Hoy va a ser una sorpresa esto Con este video Ya que Acá venimos a hacer Unos mandados Y de paso También pasamos a visitar A doña Leona A vernos Y mil disculpas ahí Porque no les he subido Algún video Siempre ahí Gracias por Por las personas Que se han suscrito Al canal ¿Verdad? Por el apoyo Por sus likes Y por compartir Mis videos También Mil gracias Y espero que Les guste este contenido Que vamos a hacer Con doña Leona Ya que me puso A rajar leña También Le va a hacer Otro más Más Ya me cansé Doña Leona El patojo Le va a hacer ahí Dele doña Leona Que eso Es el que Haceme el campaña Ya son los últimos Porque nosotros Tenemos que ir a ver Otro caso Solo estos Nada más No 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 es por fregarlo Estoy diciendo Ah no 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 tenga pena Me encuentro Muy Débil Débil Debil Debil No está bien Ah Siempre Pero como les digo Vamos a ver Si podemos Traerle una cuta La aceptaría La cuta No Ah si Ah vaya Pero tal vez No Tal vez se va a cortar No va a ser culpa De nosotros tampoco No quiero responsabilidad Si Me entiende Lo llamo Otro por ahí Lo va a hacer Ah vaya Como aquí Aquí hay muchas Muchas personas Vienen Ah si No hay una Que no Miles Porque mira El que pasó Pues Se cerró El camino Son 15 días ¿Verdad? Estaban Y Y Trabajas Que No pueden pasar La gente Están fallando De los Hombres Que no trabajan ¿Verdad? Estaban Hasta aquí Pasó ¿Verdad? El mero Que Cerró El camino Ahí pasó Hola Hola amigo Hola amigo Después En la calle Lo hizo Parir De De Hambre Entonces ¿Y qué? También Yo me Voy a Chingo ¿Y qué Estás pensando? Yo pensaba Que solo A mí También Con Y yo Y no Se cerró Aquí Todos Nos iban a morir De hambre Doña Leona Sí Acá está Que hay otro Poco Dice Que soy Yo Lo que Soy La mano Con Con Todas Las Personas Ah ¿Verdad? Soy Yo Me doy La mano Que me Van Que me Van Ellos Contento Con Me Salen Conmigo Solo Que dejen Uno Sentado Ahí Y Uno Puesta Cerrar En el Cambio Pues No Puedes Trabajar Ni Para ir A traer Comida En la Despensa Ni Para Comer No Puedes Ni Para A traer Frijol La pena Lo Pasan Dejar A La Tienda Sí Pero Bueno Ya Pasó Eso Ahorita Ya No Hay Tapadas Ojalá Que No Van A Ser Más Pan Enero No En Febrero Febrero Ah Sí Es Febrero Pues Enero Todo Vino Me Sale No No Está Cuando Febrero Febrero Sí Esto Está Difícil Está Duro Está Duro Ya Ya Me Canse No 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 Ya Ya Canse Y El Otro Compañero Se Fue Se Fue Se Fue Si De Veras Ya Se Fue Si Si Fue Y Por que El Señor Vino Aquí Solito Le Isto Fue Saber Trata De Acuta Para Poner Este Machete Lo No Es Machete Ve Este Machete Tío Sí Es O Chico Ay No Te Digo Espany Am Le Si Hice Ve Bueno Voy a Jareche Y Me voy Vivo lejos Igual yo vivo lejos Igual nosotros También Aunque no Paguemos Pasaje Pero Echamos Gas Nosotros Vimos Lejos A Cuatro Horas Estamos Aquí No Bien Dependiendo El Tráfico Mira Ahorita Que No Ve Había Un Accidente Dos Camiones Cara A Cara Se Dieron Ahí Cabal En El Paso De De La Cuarentena Conoce Ahí Va El Servido Para San Miguel Panam Paso Algo Allá Un Accidente Que Otro Ya Casi Ocho Ya Casi Ya Casi Vez Como Hay Omos Son Locos Para Manejar Si Entonces Mire Nosotros Siempre Nos Arriesgamos Al Venir También O Ir A TAL Lugares Pero Lo Bueno Que Ya Estamos Acá Con Usted Gracias A Dios Sin Novedad Dios Es La Primera Ahí Ajá Dios Lo Acompaña Aún Claro Y Hay que Convendarse A Dios Siempre Antes De Salir De Casa Se Apresina Aún Sí Y Hacer La Oración Sí Sí Pues Porque El Señor Jero Ahí va Adelante De Un Él Va De Primero Adelante Esquivando Toda Obra Mala Él Él Es Que Lo Va A Defender Aún Cierto Tiene que Queda Libre De Todo Peligro A Doña Leona Si Es Viene Un De Va A Ser Trompaz Acá Él Lo Va A Defender Y Si Es Carlos Lo Que Hice Es Otra Es Es Otra Cada Vez El Último Doña Leona Ahí Ahí Estamos Ese Es El Último Espérese Ahí Espérese No se Va A Ir Doña Leona Yo No Me Va A Terminar Lo Que Le Hicimos Creo Que Le Alcanza Para Un Días Vamos A Venir Con La Cuta Y Vamos A Venir A Leña Si Usted No Bien Vamos A Venir No Ese Recordará A ver Pues Que Apostamos Leona Que Vamos A Venir Una Gallina Es Que Dios Yo No Tengo Gallina No Come Gallina O Si Yo Tengo Gallina Pero Si Come O Tan Peor De Creo Y Casca No Como Muy Caliente No Le Gusto No Come Pero Así Pichón Galli O Pollo Pollo Bueno Amigos Llegamos Casi Al Final Del Video En Su Canal De Max Y Sus Aventuras Y Será Hasta Una Proxima Del